Buenos días queridos hermanos, estamos en esta semana décimo primera del Tiempo Ordinario. Hoy en el Sermón de la Montaña encontramos a Jesús en su enseñanza con sus discípulos y la gente que le escucha. El amor a nuestros enemigos nos muestra hoy en su Evangelio como nosotros como cristianos tenemos que aprender de él. ¿Cuántas veces encontramos tantos obstáculos a través de nuestra propia vida porque nos cuesta amar a nuestros enemigos? Es muy fácil amar a los amigos, a la gente que nos quiere, a el que nos hace bien, pero amar a los enemigos es que cuesta. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día especial que nos enseñe verdaderamente a superar el ojo por ojo y diente por diente. Si un hermano nuestro o enemigo nos pide que le hagamos un favor, que seamos capaces de no hacerse el favor, sino de ir un poco más allá. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser capaces de tener el corazón de Cristo que amó a sus amigos con amor entrañable, pero también a sus enemigos. El Señor les bendiga, queridos hermanos, en este hermoso día. Dios las ilumine siempre. Gracias. Gracias. Gracias.